Hola, ¿qué tal? Saludos a todos los lectores de Solo Rock. Soy Ángel del Grupo Akeroa y voy a contestar unas cuantas preguntas que me han hecho aquí llegar los compañeros, así que vamos a ello. ¿Cómo lleváis los miembros del grupo la cuarentena? Pues bueno, se está haciendo duro y difícil, la situación es complicada. Nosotros todos vivimos en Madrid y pues bueno, es un poco el punto negro ahora mismo del mundo con el norte de Italia y la verdad que se está haciendo difícil. Yo en concreto vivo solo, el resto del grupo, bueno, lo está pasando con familia o pareja, pero bueno, la verdad que se hace difícil. En Madrid da un poco de miedo salir a la calle incluso para ir al súper o hacer cualquier cosa. Yo llevo casi nueve días encerrado ya, casi sin salir, más que a comprar comida, lo básico y bueno, esperemos que no se alargue mucho la situación, que podamos volver a la normalidad lo antes posible y nada, que quede esto como un mal recuerdo para todos. ¿Algún proyecto en estos días? ¿Vais a hacer algún streaming? Pues sí, la verdad que el domingo pasado, el día 15, el día casi que empezó un poco todo lo chungo, teníamos un concierto programado para hacer en un sitio cerca del rastro de Madrid y ya cuando se puso muy complicada la semana, pues decidimos cancelarlo y en cambio, pues eso, decidimos hacer un streaming antes un poco de que se pusiera tan de moda el tema de los conciertos en streaming y bueno, hicimos uno el domingo pasado, la verdad que tuvo buena acogida y lo vamos a tomar un poco como rutina y mientras dure toda esta situación, pues vamos a hacer todos los domingos a las 7 en nuestro canal de Instagram, que es Akeroba Music, pues ahí podéis escucharnos si os animáis. ¿Qué preferís, estudio o directo? Es una pregunta difícil porque la verdad que las dos cosas a mí en concreto me gustan mucho y yo creo que al resto del grupo también. La verdad que tenemos muy buen recuerdo de la grabación de nuestro disco que tengo por ahí atrás, que grabamos en Westline Studios hace unos cuantos meses y la verdad que la experiencia de grabar en el estudio de este disco, ya todos hemos grabado también algunos discos anteriores, pues siempre es muy buen, o sea, es siempre es una gran experiencia en todos los aspectos. Pero bueno, al final para lo que nosotros hacemos canciones, ensayamos, es para tocar en directo, así que no sé, diría que me quedaría con un buen directo, aunque el estudio es un buen complemento. ¿Qué tal ha sido la acogida de vuestro trabajo espacio-tiempo? Pues bueno, es nuestro primer disco, hemos empezado prácticamente de cero y pues bueno, está llevando trabajo para que nos tomen un poco en cuenta, para que la gente nos escuche, pero bueno, no va mal. A nivel de escuchas en las plataformas digitales, la verdad que vamos creciendo cada día, estamos ya casi por 50.000 reproducciones en Spotify, también, bueno, Apple Music aquí en España no está tan extendido, pero bueno, llevamos casi también 5.000, o sea que bueno, unas 50.000 escuchas en Spotify, bueno, en plataformas, y nada, teníamos nuestra gira programada ahora, que era un poco lo que tenemos en la esperanza de ir captando público, pero ahora se nos ha fastidiado un poco la cosa, veremos a ver, tenemos que cancelar o aplazar algunos conciertos, a ver cómo lo podemos recolocar, pero bueno, yo creo que por el momento a la gente le van gustando las canciones, por lo menos la gente que lo conoce, y poco a poco, que es una carrera de fondo. Os ha pillado esta mierda en medio de la promoción, seguís ensayando, aunque sea de manera individual, pues la verdad que lo tenemos difícil, ya llevamos, pues eso, esta es la segunda semana que no podemos quedar ni vernos, estamos un poco tomándolo como más para componer y yo en concreto aquí me traigo, tengo un par de guitarras en casa, un teclado y aprovechar el tiempo lo máximo posible para hacer canciones, para intentar mejorar tocando los instrumentos, pero a nivel grupal, pues hasta que no volvamos a la normalidad no podremos ensayar, como siempre, pero bueno, deseando volver, la verdad. ¿Vuestra música de dónde sale? ¿Influencias? ¿Gustos? Pues bueno, puedo hablar un poco de mi influencia al final, bueno, soy el que hace la mayoría de las canciones, algunas locales desarrollamos mucho, pero bueno, diría que cantamos en español, nuestras influencias son más de grupos de fuera, sobre todo de grupos británicos o americanos de rock alternativo, y es un poco en lo que nos basamos, intentamos no sonar muy al indie español, esta etiqueta no nos gusta mucho, la verdad, y aunque cantemos en español, pues intentamos darle un toque ahí como un poco distinto, que no sea tan indie. Pero sí, grupos, pues no sé, Catfish and the Bottlemen, Foo Fighters, un montón de grupos, De Sepalo, Falls, Jimmy The World, no sé, podría decir 100, pero es un poquito como el rollo guitarrero británico, es un poco nuestra gran inspiración por el momento en que no descarto que vayamos un poco cambiando también el rumbo. ¿Y qué os parecen las medidas económicas que se están tomando? ¿Ayudarán al mundo de la música? Pues la verdad que no estoy, o sea, se ve un poco lo que se está haciendo a nivel de autónomos, de empresas, de despidos, de ERTE, de estas cosas. No sé muy bien en qué afectará a la música todavía, pero bueno, imagino que vendrá una, va a venir una época bastante complicada para la música, para las salas, para los grupos, para las agencias de management, van a tener que aplazar muchísimos conciertos, nosotros unos cuantos también, y es un poco a nivel baja escala, pero imagino que pues eso, festivales más grandes, todo ya les ha pospuesto para octubre, para septiembre, así que no sé, tendré que enterarme más de las medidas, pero no pinta bien la cosa, así que bueno, intentaremos ayudar en lo que se pueda. ¿Y recomendaciones a la gente para hacer estos días? Pues no sé, no tengo muchas recomendaciones, porque yo me aburro bastante, pero bueno, la verdad que las guitarras y tal me mantienen bastantes horas ocupado a lo largo del día, intento estar un poco activo, hacer ejercicio por lo menos una o dos veces al día, aquí tengo un par de pesas y una esterilla y hago ahí cuatro chorradas, cocinar, leer algo también, tengo un par de libros a medias, ver YouTube o alguna serie, imagino que lo que estamos haciendo todos, hablar con amigos sobre todo, hacer videollamadas esta que se está poniendo de moda, pero que la verdad que está guay y no se me ocurren muchas ideas que daros, la verdad. ¿En qué puede ayudar la prensa musical? Pues estos días, pues bueno, cosas como esto, darnos un poco de promoción a los grupos, aunque sea de manera virtual, ya que no podemos tocar o hacer entrevistas en directo o acústicos, pues eso, nos quedan los streamings online y ese tipo de cosas, que la verdad que es una gran iniciativa por vuestra parte. Y ya para acabar, no podríamos irnos sin esta pregunta, elige para el confinamiento una de las dos opciones, cerveza o papel higiénico. Pues la verdad que todavía no me he tomado ninguna cerveza. Yo soy un poco más de vino, la verdad, lo reconozco. Vino sí que ya acabo un par de botellas. Pero en este caso creo que el papel higiénico va a ser más sutil, porque esto tiene pinta de que va a durar, así que me quedo con el papel higiénico. Y nada, que os animo a que nos escuchéis. Estamos en todas las redes sociales como Akeroa Music, en Spotify Akeroa, tenemos ahí nuestro disco Espacio Tiempo, y en YouTube. Ahí tenéis varios vídeos también para ver nuestros en videoclips, en directo, en acústico. Así que nada, os animo a que nos escuchéis y que ojalá acabe todo esto pronto y nos podamos ver en las salas y en los conciertos. Un saludo a todos.